Story time de cómo me di cuenta de que el tipo con el que llevaba saliendo y que en ese entonces era mi pareja, era gay, o bueno bisexual, o bueno lo que fuera. A mí me han pasado unas cosas, ustedes no se imaginan, pero vean pues. Resulta que yo llevaba saliendo con ese tipo como 8, 9 meses, algo así. Yo nunca sospeché nada, se los juro. O sea, las cosas iban muy bien. Yo crecí con muchos complejos, muchísimos, y siempre he sido muy vanidosa, y siempre maquilladita, organizadita, y en ese entonces tenía muchos complejos y no me dejaba ver de nadie sin maquillaje. Pues, de mi familia ya, y eso que me sentía incómoda. Entonces, yo era por ejemplo, que voy a dormir con mi novio, dormía con maquillado bajo la almohada, me levantaba antes de que se despertara ahí, o me maquillaba, y me volvía a acostar a dormir, para que él después se levantara y me viera así toda bella, toda hermosa. O sea, era algo exagerado. Tanto que, por ejemplo, llegaban a mi casa amigas, amigos, hacerme la visita o algo así, y si no me habían avisado que iban a ir y yo no estaba organizada, yo le decía a mi mamá o a mi hermanito, que dijeran que yo no estaba, o que estaba dormida, o que estaba enferma, o algo así. Resulta que al tipo le dio un día por subir sin avisar. Y él sabía que yo tenía ese complejo y que yo hacía esas cosas. Entonces, mi hermanito, yo le dije obviamente a mi hermanito que dijera que yo no estaba. Entonces, cuando él le dijo que yo no estaba, le dijo que si podía pasar a mirar si era verdad. Yo escuché eso y yo, ay, madre, ¿qué hago? Entonces, me metí al baño, me escondí en el baño, y el baño era de cortina. Entonces, si dejaba toda la cortina cerrada, obviamente él iba a abrir, iba a ver que yo estaba ahí, yo qué vergüenza. Entonces, abrí la cortina hasta cierta parte y me metí como en el rinconcito, pero dejé la cortina como entreabierta para que él como que me dio mirara. Y yo era ahí rezando para que no me pillara. Entonces, el tipo entró a mi habitación, buscó debajo de la cama, no, mejor dicho, revisó la casa toda y no me vio. Entró al baño y yo, fue madre, me pilló, qué vergüenza. Pero no, no me vio. Entonces, yo escuché que él estaba como afanadito y le dijo a mi hermanito que si por favor le prestaba el portátil, que necesitaba enviar un mensaje súper rápido, que no tenía celular, no sé por qué. Entonces, mi hermanito le prestó el portátil, él entró no sé a dónde y se fue. Ah, no, le dijo que si por favor le prestaba una hojita y un lapicero, anotó algo y salió así súper rápido. Entonces, mi hermanito llegó al baño y me dijo, uy, fea, usted me va a tener que tender la cama toda la semana. Y yo como que, como así, porque resulta que lo entretuve y se le olvidó cerrar el Facebook. Ahí está el Facebook abierto en el portátil. Y yo, oh, no lo puedo creer, por supuesto que te la atiendo. Entonces, obvio, me fui con mi instinto FBI y empecé a mirar todo, revisé absolutamente todo. El último chat era con un man, entonces como que, ah, un man, no lo voy a leer. Y leí, pues, como los de las viejas y así. Había entrado a ese último chat que era con un hombre. O sea, yo me fui a revisar, fue todo lo de las mujeres y todo eso, porque pues jamás lo imaginé. Pero cuando me cansé de revisar, me dio por entrar a ese chat. Y el tipo le había dado una dirección y un número de celular, que eso fue lo que él anotó en la hojita que le pidió a mi hermanito. Entonces, ok, antes de eso, habían otros mensajitos y un poquitico más arriba decía, ¿se deja dar o le doy? Y entonces, yo como que, pues me pareció súper extraño, pero yo siempre he sido como malpensadita. Entonces, yo como que, pues, X, pueden estar hablando de alguna otra cosa, pero sí como que, no, yo tengo que leer más. Y me leí absolutamente todo el chat. O sea, subí, subí, subí y leí absolutamente todo. Yo no lo podía creer. Yo empecé a temblar y a llorar. O sea, el tipo con el que estuve saliendo los últimos meses, nueve meses de mi vida, el que era disque mi novio, y se estaba comiendo a un man por plata y al mismo tiempo estaba conmigo. Y yo, ay no, Dios mío, yo como que, ¿qué es esto? Yo empecé a llorar, yo leyendo todo, y como yo seguía en línea leyendo todo, el tipo escribió, mandó un mensajito y decía como que, ¿qué hubo? ¿No ha salido? Yo como que, oh my God, me pilló. Pero bueno, entonces ahí mismo me salí y yo no lo podía creer, yo estaba llorando, yo estaba en shock. Entonces le escribí a una amiguita, mi amiguita de una bajó, entonces le conté la situación, yo, yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, en fin, resulta que ya después como que me calme un poquito y obviamente yo sabía que lo tenía que frontear. Entonces yo no sabía la verdad cómo decirle qué momento tan incómodo, pero le dije. No, no fue personalmente, la verdad fue por chat porque me daba mucha vergüenza, mucha, y obviamente estaba pues como súper mal. Entonces le dije que había, pues le conté todo. Le dije que dejó el Facebook abierto y que yo empecé a leer y que vi y que ya pues yo sabía todo. Al principio trató de negarlo y dijo que él le llevaba manes a ese man y que el man le pagaba por él llevarle pues como amiguitos. Pero yo le dije que yo había leído absolutamente todo el chat, entonces ya no tuvo cómo negarlo y lo aceptó. Y entonces yo creo, él me hizo como una videollamada, algo así. No sé si era videollamada o llamada, no me acuerdo la verdad. El caso es que empezó a llorar y me dijo que por favor lo comprendiera, que estaba pasando por una situación económica muy difícil, que tenía que ayudarle a la mamá pues como en la casa, los estudios y que lo que estaba ganando en el trabajo la verdad no le estaba dando. Yo no soy de juzgar a las personas y así, obviamente como que qué cagada y todo eso. Pero yo como que X. Trato de decirme como que, hey, pero no terminemos por esto. Y yo, estás bien, conchudo, cínico, pero bueno. Fíjense que lamentablemente, de hecho esos son casos que se dan. Yo recuerdo que yo trabajaba en un taller que queda casi en Ciudad Nueva y yo veía, porque era una calle como vacía, y yo veía como las jipetas dejaban a los jóvenes unas esquinas antes de su casa. Muchos hombres, muchos jóvenes que quieren dinero fácil, normalmente recorren a ese tipo de cosas o a la delincuencia. Bueno, la venta de droga también es delincuencia, yo iba a decir venta de droga. Y otra es acostarse con homosexuales que normalmente les hacen oferta. En Dominicana fue muy famoso un caso de un periodista llamado Claudio Nazgo. De hecho, en Dominicana han muerto varios famosos asesinados por muchachos de esos que ellos los mantenían con de todo. Y en un momento aparentemente los muchachos o exigen demasiado o ellos le quieren quitar los que tenían. Hay algunos disgustos y los muchachos terminan asesinándolos. Por ejemplo, un caso famoso fue del cineasta Mickey Breton, que lo mató un rapero, y también el caso del periodista Claudio Nazgo. También, de hecho, hace un tiempo atrás hice una alerta porque algunas lesbianas le estaban dando tenis Jordan a niñas y después a cambio le exigían sexo. Es un tema muy complicado, pero sí es algo que se estaba dando en los barrios, porque los jóvenes normalmente se dejan llenar los ojos con lo que sea. Y por eso los padres debemos inculcar valores en nuestros hijos para que entiendan que las cosas que queremos debemos trabajar por ellos y entender que todo el que da algo en el fondo quiere algo a cambio. No descarto la posibilidad de que lo que el chico decía sea cierto, que en verdad lo hacía por dinero, porque sí, muchos hombres, yo conozco casos que muchos hombres, muchos jóvenes hacen eso. De hecho, acá en Dominicana tiene un título muy despectivo para eso que no voy a mencionar. Pero sí.